Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Encuentro en el escritorio, este ciclo de entrevistas a artistas y productores culturales de nuestra ciudad, de Berazategui. Mi nombre es Aileen Russo, soy la encargada de llevar adelante esas entrevistas, formo parte de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, y hoy tengo el agrado de poder estar charlando con Alejandra Vieites, quien además de vecina es una increíble mosaiquista, artista local, así que te damos la bienvenida a Ale. Hola, buenas tardes a todos, y bueno, acá estoy, para que me conozcan un poco. Bien, esa es la idea, seguramente, creo que más de una persona, cuando ahora nos muestres tus macetas y las cosas que haces, lo va a tener fresco porque ha circulado bastante por acá, por lo menos por Berazategui, y sí, la idea es que te conozcamos un poquito más, la idea es que puedan llevarse a un pantallazo de lo que es tu persona y tu recorrido, y que conozcan el arte que vos haces. Así que bueno, recordar esto, vos sos mosaiquista, tenés tu proyecto, cactus decoración artesanal, y bueno, preguntarte primero cómo comenzaste con esto del mosaiquismo, cómo surgió esa inquietud, y cómo decidiste desarrollarla o ir probando. Mira, hace unos ocho años que me dedico en tiempos libres y ya como un proyecto a realizar este arte que, bueno, es apasionante desde el minuto uno, hay veces pienso desde dónde vino estas ganas de poder hacer esto con los azulejos y darles estas formas, y pensaba un poquito en la historia del mosaico, que bueno, uno lo puede leer en cualquier libro, pero mi historia quizás se remonta a cuando era chiquita en la escuela y uno tenía que hacer una lámina o tenía que hacer algún collage, y eso me apasionaba, inclusive yo había hecho una lámina y me acuerdo tal cual, tendría unos ocho años, estaba en tercer grado, y con papel glacé, antes se usaba mucho lo que era el puntillismo, iba uno picando, no sé si se llama puntillismo, pero digamos iba picando el papel glacé con una lapicera que no andaba, y llenaba toda una partecita, y como tenía poco papel, empecé a hacer pedacitos y pegarlos con un espacio, digamos hacía una casita, que la lámina era una casa muy simple, pero que los colores los iba recortando con el papel glacé, pero recortando bien con el dedo, a mano, los pegaba y dejaba un espacio entremedio, y después que terminaba ese espacio lo pintaba de otro color, y yo me acuerdo tal cual que es hacer mosaiquismo pero con papel, y eso me remontó a lo que yo hago actualmente, o sea que desde ese tiempo buscaba cómo hacer para resaltar una parte de otra, de un fondo. Y cuando empecé hace ocho años, quizás muy de casualidad, porque bueno, había un curso cerca de la casa de mi hermana en Capital, un curso muy simple que era de trencades, que es lo básico del mosaiquismo, que es romper el azulejo con un martillo, e ir rellenando los espacios de la idea que tenés, o de la forma a realizar, pero me enseñaron a usar las pinzas que son la base de esto, que es lo que a mí particularmente me gusta utilizar. Y a partir de ahí no paré, llegué a casa con los tres azulejos que me había comprado, tenía un banquito que había encontrado en un bolquete, que tenía cuatro azulejos, de los cuatro, uno estaba roto. Y dije, el día que haga un proyecto, que estaba guardado hace un par de años antes, mi primer banco de mosaiquismo va a ser este. Y de hecho, lo fue, y a partir de ahí no paré. ¿Dónde está ese banquito? Está en el local, en el local, en el quincho del local. Sí, 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 es muy preciado. Si bien tiene un montón de errores a la vista de hoy, que uno tiene mucho más experiencia, pero bueno, a partir de eso, del ensayo y error, fue que fui consiguiendo como mi estilo en hacer mosaiquismo, que era darle forma a cada pedacito, con la pinza. Hay una cuestión ahí que vos decís y que está muy presente, que es esto de tomar elementos y un poco, bueno, esto de romper, rearmar, hay una cosa ahí de resignificar. Contanos un poco más de esto, primero, ¿qué materiales utilizás? Que bueno, esto azulejos, entiendo que vidrios y alguna otra cosa que me podrás mencionar. Y segundo, bueno, ¿cuál es el paso de empezar a hacerlos chiquititos antes ya de juntarlos? ¿Hay ahí como una cuestión de selección por color? ¿Cómo es? Mira, como primero me gusta el material que uno utiliza, puede usar azulejos nuevos, como reciclados o encontrados, uno empieza a ser un poco recolectora de lugares donde están en la construcción y siempre estás mirando a ver si encontrás algo y si no te lo acercan tus vecinos o tus clientes cuando ven algo por algún lado o te avisan, hay un bolquete en algún lado, pero bueno, muchos otros compran. Y la elección de los colores, en los lisos es el color, pero en los que son con dibujos o con diferentes relieves, son quizás por cada cosita que tiene ese azulejo o la florcita. Yo quizás veo un azulejo que es de colores, pero tiene cinco florcitas y quizás me llama más la florcita para poder recortarlo y darle la forma y utilizar eso para un proyecto. Por eso vas a ver que en las macetas que yo hago o en los tutores, los elementos que tengo a la venta, tienen muchos azulejos, muchas partecitas de azulejos, de diferentes azulejos. Hay macetas que tienen 50 azulejos diferentes, pero utilizado un pedacito, o un pajarito, o una florcita, o los diferentes colores para darle vida a eso que uno proyecta. Y más allá de los azulejos, bueno, yo utilizo venecitas también que les doy forma, piedras, gemas, vidrios. En realidad se puede hacer con cualquier cosa, mosaquismo, con todo lo que se te ocurra. Piedras también, pero bueno, juntándolas, según el proyecto que uno elija, es como los vas a ir uniendo. Bien. Y hay un trabajo muy puntual de pieza por pieza, ¿no? Hay un pulido muy cuidado. Sí. Quizás eso es lo que me tranquiliza o me lleva cuando yo hago cada proyecto. Soy bastante meticulosa, quizás un poco obsesiva también, pero es como que el borde tiene que quedar bien lisito y uno, yo particularmente, elijo el azulejo, por ejemplo, ese que tiene la florcita, corto con una pinza recta, una separadora, para hacer un cuadradito chiquito de esa florcita, y con una pinza de alicatar, que es la pinza que amo y es la que se lleva el 99% de mi trabajo, le doy toda la forma a ese azulejo, a esa florcita, y después la pulo, cada pedacito que yo utilizo lo pulo a piedra y a mano. Terrible. Terrible trabajo, terrible dedicación. Igualmente es algo que, esto, vos decís, me tranquiliza o me gusta, o te gusta esta cuestión de que quede súper prolijo. ¿Cuánto tiempo te lleva? Supongo que, bueno, tendrá que ver con la pieza, pero, no sé, alguna maceta de las más pequeñas que, si tenés también podés ir mostrándonos algo de lo que tenés para que lo podamos ver. ¿Cuánto te lleva? Ahí va. ¿Se ve bien ahí? Porque yo me tengo una chiquita. Bueno, ahí esos dos pajaritos y un montón de pedacitos chiquititos, que si bien no tienen mucha forma, pero bueno, fueron haciendo de relleno a esos dos pajaritos que sí tienen un laburito. A mí lo que me gusta es, hay veces cuando vienen... Ahí lo veo, perdón Ale, lo vemos un poquito más afuera, capaz más cerca de tu cara. Ahí va. Genial. Ahí. Perfecto. Cuando uno viene al local los clientes y hay veces miran y dicen, ay, lo tocan para ver si es pintado o si es realmente azulejo, y eso a mí me llama mucho la atención. Porque, bueno, es quizás lo que uno quiere reflejar con lo que yo hago, ¿no? Que quieran tocarlo o ver cómo se hace, porque realmente tiene mucho trabajo. Y si bien son dos pajaritos con un montón de pedacitos, tienen que encastrar y tienen que quedar con un borde para que se luzca el borde del pajarito. ¿Sí? Cada pedacito de lo externo se tiene que coincidir para que dé el marco externo del pajarito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso lleva mucho trabajo. Este habrá sido una hora y media, dos. Y esta estrellita la había hecho cuando estuvo la exposición en el centro de Vicenzo, que estuvo la feria de artesanía. Sí. Que Regalá Cultura estuvo y, bueno, durante el tiempo que mostrábamos cómo hacíamos nuestros proyectos, este lo hice en un par de horas ahí. Sin contar después el empastinado, ¿no? El corte de todas las piezas las hice ahí en la feria. Sí, sin duda. Hablaba el otro día con, no recuerdo ahora con qué productor o productora, de esto, de cómo se extraña esa cuestión del cara a cara, donde quizás en una feria nos encontrábamos con alguien como vos y nos llamaba la atención ver eso, porque un poco lo interesante y un poco lo interesante también de hacer esas entrevistas es conocer el detrás de la obra terminada. Nosotros vamos, tocamos eso, qué lindo, pero está buenísimo conocer todo el trabajo que lleva detrás. Me parece que nos acerca un poco más a las piezas. Como vos bien decís, has participado, creo que, de las cosas que tenemos acá en la Secretaría, en un montón. Estás en el programa Regalá Cultura, estás en el registro de artistas, estás ahora en el catálogo también, en Vera Delivery. ¿Cómo llegaste a contactarnos? No sé cómo, eso te pregunto. Y te quedaste, porque en todo lo que podés, podés participar. Sí, y yo había pasado por el local de Regalá Cultura cuando apenas empezó, y me gustaba todo lo que había porque era tan variado y tan meticuloso también, como tan perfectito en cada cosa que te veía ahí en el local. Y bueno, me animé a presentar mis obras y quedé, y ahí quedé para siempre, por ahora. Y bueno, siempre agradezco la difusión y también que me hayan contactado para diferentes proyectos de la Secretaría de Cultura. Bien, recordamos para quienes quizás no lo conocen todavía, o no recuerdan, que el local está en el patio. Ahora, bueno, lógicamente en este contexto está cerrado, pero se continúan los modos de difusión de otras maneras entre esto que estamos charlando. Hablando de tus piezas un poco, hay algo que también es muy distintivo y muy representativo de tu obra, que son lo que llamás las argentinitas, si no sé mal, que es esto de jugar, bueno, con los colores de nuestra bandera, y que también eso es algo que lo trabajás con mucho amor para esto, para marcar algo que también pueda ser significativo en otro lado. Esto de lo patrio, ¿no? Sí, nació un poco, empecé con las piedras argentinitas, que había una señora que tenía que llevar un regalo a Europa, que iba de viaje, y me decía, bueno, una maceta va a ser muy pesada, y le digo, bueno, yo te hago unas argentinitas, te hago unas banderitas en piedras, que sean menos pesadas, eligiéndolas y que sean más chatitas, y le había hecho cinco diferentes para que ella eligiera, y bueno, se llevó las cinco, y yo estaba contentísima, y bueno, empecé como a producir diferentes argentinitas, y obviamente todas son diferentes, valga la redundancia. Pero bueno, ese también es algo distintivo que la gente viene a buscar, la maceta, o, bueno, ahora hice un par de macetones también argentinitas, que ya serían argentinas esas, porque son grandes. También hice imanes para la heladera, y creo que está, a ver. Recién estaba buscando uno y... De distintivo que tiene los colores, bueno, y lo aplicás en diferentes cuestiones, ahí va. ¿Ahí se ve? Recién. Bueno. Sí, sí, sí. Este es un imán, que se me cayó recién, pero bueno, por eso no lo quería mostrar, pero bueno, tengo el dedo acá, ¡ping! Ah, bueno, se ve. Pero bueno, lo vamos a arreglar. Y es buscarle la vuelta a los colores de la Argentina, y poder hacer un diseño vistoso, me encantan los colores de la bandera, y me encanta cómo quedan en azulejos, así que bueno, lo represento bastante. Y también es algo que le gusta a la gente, y me gusta que les guste, que eso es el mayor atractivo de lo que hago. Cada pieza... Hay veces uno... Yo soy bastante sensible que quizás termino alguna pieza, y me emociona pensar que lo hice yo. Sí, cuando lo termine digo, ¡ay, qué lindo que quedó! Y digo, ¡ay, espero que les guste! Y siempre es eso de, espero que les guste, porque uno lo hace para un otro, y tratando que la otra persona lo valore y lo disfrute. Trato de que el punto visual sea en la maceta más allá. Yo le digo, ¿le podés poner un yuyito? Que no va a estar bien. Pero van a mirar la maceta. Porque bueno, ese es el punto. Como lleva tanto trabajo, y realmente es algo como para que uno lo valore. Yo valoro mucho mi trabajo, y lo hago con mucho amor. Y eso creo que se lleva cuando la vendo, es llevarse algo de mí. Que se va a la casa del cliente. Totalmente. Sí, sí, sí. Aparte hay diferentes como instancias de encuentro, ¿no? Primero vos, en la instancia de crearlo, y de que hay algo ahí que te motiva, cierto diseño, ciertos colores, cierto desafío, lo que sea, vos como creadora. Y después está en la instancia del cliente, el comprador, o quien sea que vaya a adquirir esa pieza, de bueno, quizás, te encuentra en una feria, o ve las cosas que vos tenés, y elige alguna por tal o cual cosa, o también habrá quien te encargue, algunos motivos en especial. Entonces, siempre hay algo ahí de construcción, que está en las dos partes, ¿no? Sí, a mí en particular me gusta, cuando la gente me encarga algo, me gusta crearlo yo. Si me dicen, bueno, yo quisiera, no sé, los números de la puerta, por ejemplo, de identificación para la casa. Me dicen los colores, obviamente que el número va a ser el que me pidan. Me dicen los colores y digo, bueno, yo te lo hago. ¿Sí? ¿Yo quiero esos colores? Sí, sí, no hay problema. Y bueno, hasta ahora, no hubo nunca alguien que me haya dicho, no me gustó. Pero bueno, me gusta más eso, a que me den, no sé, el logo de una empresa y que se los hagan mosaico. Si bien es otro desafío, pero no es algo que disfrute tanto en hacerlo. ¿Sí? Disfruto, quizás, ese como desafío, pero no es algo que me guste tanto rellenar un diseño ya hecho. Disfruto mucho yo buscando los colores o las cositas que les quiera poner para resaltar en lo que... en el diseño que me imaginé. Bien, claro. Sí, sí, sí. Un poco de esto, del toque tuyo como artista, que tiene que estar necesariamente y que también eso influye muchísimo en el producto final. Hay otra cosa que quería también traer a cuento, que es que esta decisión también un poco de la economía solidaria, digo, vos te... te pones en vínculo con otros productores también para los soportes con los que trabajás, digo, las macetas o los hierros. ¿Cómo es eso? Sí. Yo trato de que el material que utilice sea de... Sí, puede ser de la zona mejor, que hasta ahora lo logré, es que sean artesanales también. Las macetas están hechas de cemento, pero son artesanales, de gente de acá de Berazategui, los tutores lo mismo, el hierro son herreros de acá de Berazategui, y, bueno, buscando soporte, bueno, las maderas o los espejos, lo mismo, pero tratando de utilizar siempre la economía local, podríamos decirlo ahora que suena tanto. Pero sí, me gusta mucho porque tiene otra terminación la cosa artesanal. La terminación, por ejemplo, los tutores, hay pocos herreros que les guste hacer con tanta precisión algo que es pequeño, que quizás no tengan tanta ganancia como, no sé, hacer una reja para una puerta. Este tiene quizás más trabajo, pero la terminación queda, tiene que ser de muy buena terminación para que luzca lo que uno va a realizar en mosaico. Claro, hay ahí, bueno, hay algo muy puntilloso en todo, en cada instancia. Vamos como dividiendo bien las etapas de, bueno, la base, después todo tu trabajo, toda tu creación, después toda la puesta en lo manual y después, bueno, cuando llega a quien tiene que llegar. ¿Diste clases también? Antes del aislamiento, si no entiendo mal, ¿cómo es esto de...? Sí, no es que dé clases así todos los miércoles a tal hora, sino que cuando tengo bastante, bueno, cuando tengo algún fin de semana más libre, doy algún taller y es un día, suele ser o inicial o un poquito más avanzado para la que ya sabe cortar, y doy un taller con los elementos y vuela cada uno su imaginación y hace su maceta a nivel inicial con los cortes que uno puede aprender en ese momento, pero bueno, se lleva su maceta realizada con los colores de todos los azulejos que hay y con la impronta de cada una. Eso es quizás lo que más le gusta a la gente, que no es hagamos todos la flor amarilla, sino que cada uno con los azulejos que hay puede hacer sus cortes y elegir qué diseño hacer. Me parece importante eso para remarcar, porque es algo que está siempre presente y es en definitiva también lo que hace que un artista o un productor se destaque, digamos, la cuestión identitaria, la cuestión de ir encontrando, más allá de, por supuesto, nutrirse a través de conocimientos que pueda obtener en un taller, en el encuentro con otros productores o demás, nutrirse, pero ir generando su propio camino. Creo que ahí está lo genuino un poco. Sí. Yo creo que me creo como lagada, porque enseguida encontré mi estilo. Que hay veces uno se pasa toda la vida tratando de hacer y encontrar su estilo y yo lo encontré rápidamente. Creo que ya, si ves el banquito, el banquito ya tenía lo que ahora está más perfeccionado. Pero esa forma de recortar el azulejo fue desde el primer día. Yo quería darle forma redondeada y si bien uno, no sé cuántas macetas debo haber hecho entre macetas y diferentes obras, pero si vos la ves decís, esta la dice Alejandra. Y eso es lo que más me gusta quizás de todo esto, ¿no? O hay veces, hay gente que tiene, no sé, diez macetas y las diez hacen juego, por decirlo así. Porque tienen algo que las une. Y eso me siento muy halagada, porque sin quererlo y queriendo salió. Bien. ¿Cuáles crees que son, si es que crees que los tenés, o qué te gustaría hacer en algún futuro? ¿Tenés algún proyecto en especial? ¿O continuás con estas materiales, estos procesos con los que te sentís cómoda? Por ahora cambiar, no. Bueno, yo tengo el local en, acá en Berazategui, en Avenida Mitre y 10. Tengo mi propio local donde hay también, yo abro los fines de semana, el negocio simplemente, porque de lunes a viernes me dedico a otra cosa. Y realmente me gusta mucho y disfruto mucho del lugar ahí, digamos, de la venta y cómo se hace la venta en el local también. Porque si bien yo empecé con las ferias, cuando hace ocho años empezaba en ferias, como creo que muchos de los artesanos, después hacía ferias ahí mismo, dentro de mi propiedad. Y bueno, y después tuve, bueno, por suerte poder poner el, abrir el local. Y vendo, además, plantas y todo. Y ese mundo me encantó. Entonces me dedico más, sobre todo, a hacer cosas relacionadas al jardín. A embellecer el jardín. Entonces no tengo algo muy a futuro que cambie ese caminito. Quizás sí, otras cosas, pero no muy diferente a eso. Me siento muy cómoda por ahora, haciendo macetas, tutores, imanes, piedras, que es lo que me gusta mucho. Bien, bien. Hay algo que creo que en lo que vos has encontrado, o tenés una habilidad especial, que es esto de administrar los tiempos también. Y me parece que es un mensaje lindo de transmitir. Porque bueno, vos sos una profesional, sos médica, sos madre de adolescentes, y harás un montón de otras cosas que seguramente no conocemos. O bueno, como cualquier otra persona. Y administras tus tiempos para poder dedicarte a esto que sin duda te apasiona. Bueno, me parece que ahí está un buen mensaje para dejar para quien, como muchísima gente, quizás trabaja de una cosa, pero a la vez también encuentra un hobby que le hace sentir plenitud, y bueno, hay que también dedicarle un poco, ¿no? Como vos. Sí. Yo digo que mi profesión primaria es ser mamá, ¿no? Tengo tres hijos, de los cuales trato de dedicarme a pleno a ellos. Soy médica, trabajo en el hospital de Quilmes, trabajo en mi consultorio, y tengo esto que también, si bien lo tomo con mucho respeto y con mucha responsabilidad, que es la parte de mi oficio de mosaiquista, ¿sí? Pero por suerte, y también me siento alabada en eso, que me encanta y amo lo que hago en todas mis facetas. Amo ser mamá, amo ser médica y amo ser artesana. O sea que el que hace las cosas con amor, creo que encuentra un equilibrio entre todo y se hace tiempo para todas las cosas que ama. Es como que es algo que uno lo multiplica, no lo divide, ¿sí? Es algo muy gratificante poder hacer lo que a uno le gusta. Y sí, obviamente que los tiempos hay que buscarlos, pero bueno, se encuentran. Sí, hay que ser muy organizada, pero bueno, se encuentran. Me gusta este concepto de que más que dividirse hay que multiplicarse. Eso nos deja como un desafío. Bueno, para ir cerrando ya un poco esta entrevista, hay una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por este ciclo, que se llama Encuentros de Escritorio. Y bueno, pensando en el escritorio como un espacio, esto en el que nos encontramos un poco, nos volcamos a lo creativo, ¿no? Quiero preguntarte qué no puede faltar en tu escritorio. En mi escritorio. Un desafío, el mate, la pinza de alicatar, y las ganas, las ganas de hacer y ponerte a crear cuando desparramás todos los elementos en la mesa y empezás un proyecto. Bien. Sí, eso. Bien, bien, todo muy necesario creo yo, incluso el mate. Sí. Un buen mate. Ale, para quien te pueda encontrar, está bueno repasar tus vías de contacto. Te podemos encontrar en Facebook como Cactus Decoración Artesanal, ¿no? Cactus Decoración Artesanal y en Instagram, deco.mosaiquismo. Bien, bien. Escriben por ahí. Ver un poco lo que hace es que, bueno, ya con pasar las fotitos y ver todos esos colores, creo que llama la atención inmediatamente. Así que... Nada. Por supuesto queda la gente que estaba viendo esta entrevista invitada ahí a buscar un poco más. Siempre decimos que, bueno, esto es como el puntapié y después queda en el otro poder conocer un poco más. Así que, bueno, agradecerte, agradecerte mucho por este espacio y desearte muchos éxitos en todos tus proyectos. Nada, yo les agradezco a ustedes darme la oportunidad, me la dieron desde el momento uno, así que muchas gracias y orgullosa de ser parte de Regalacultura. Bueno, muchas gracias. Alejandra Vietes, entonces, pasó por encuentros de escritorio. Bueno, les recuerdo a todas las personas que esto ya es un ciclo que lleva un par de meses, arrancó con el aislamiento obligatorio y preventivo, y pueden ver las anteriores entrevistas a figuras de disciplinas muy variadas en nuestro canal de YouTube, Cultura Verazategui, o en nuestras redes también. Así que, bueno, Alejandra, un beso grande, un abrazo, un saludo de codo en este contexto y, bueno, mucha energía. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho.